Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido Matutina para Adolescentes Un viaje en el tiempo con Isa Valen Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalen77 La Matutina de hoy se titula Equilibrista Temerario Eclesiastes 717 nos dice No seas necio, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? Comencemos El 30 de junio de 1859 Un francés llamado Charles Blondin Hizo algo que ningún ser humano había hecho antes Cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja de 5 centímetros de diámetro Y de 335 metros de largo Tendida 50 metros por encima de la furiosa catarata El Temerario, vestido con mallas rosas y una túnica de seda amarilla con lentejuelas Realizó la hazaña ante una multitud de unas 10.000 personas En los meses siguientes Blondin hizo la proeza muchas veces más Una vez se atrevió a cruzar caminando mientras cargaba a su representante en la espalda En otra ocasión empujó una carretilla llena e incluso intentó el truco cruzando en un saco Otras acrobacias incluían cruzar con los ojos vendados y sobre zancos Y sentarse a mitad de camino para cocinar y comer un omelette En la Biblia leemos acerca de muchos personajes que se arriesgaron y pagaron un alto precio por sus pecados Adán y Eva comieron el fruto prohibido y perdieron su hogar en el Edén Rebeca convenció a Jacob para que engañara a Isaac y le robara la primogenitura Por esto Jacob tuvo que huir de su casa y ella no volvió a verlo David se atrevió a tener una aventura con una mujer casada y cosechó las consecuencias muchas veces Le perdió el respeto de su nación y algunos de sus hijos intentaron robarle el trono Salomón se casó con demasiadas mujeres paganas y éstas le robaron el corazón que había consagrado a Dios Jesse se atrevió a pedirle regalos a Nahamán en contra del mandato de Eliseo Y contrajo la lepra por su codicia Judas traicionó a Jesús y su culpa lo llevó al suicidio El Sanedrín crucificó a Jesús y se fue a la tumba cargado con la responsabilidad de haber asesinado al Hijo de Dios Pero hubo otros que asumieron riesgos calculados por Dios y recibieron una abundante retribución Noé construyó un arca con mucho esfuerzo personal y a un gran costo social Y Dios salvó a su familia gracias a ello Ruth dejó su tierra natal y se convirtió en la abuela del rey David Elías fue lo suficientemente valiente como para entrar en el palacio real de Acap para advertir de la sequía que se avecinaba Y Dios le proveyó lo necesario durante la hambruna Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar la imagen de oro de Nabucodonosor Y se salvaron milagrosamente de las llamas Daniel oró tres veces al día desafiando el decreto del rey y los ángeles de Dios cerraron la boca de los leones Los discípulos de Jesús lo dejaron todo y tuvieron el privilegio de pasar tres años y medio caminando y hablando con el creador del universo Y lo más importante, Jesús murió en la cruz y nos salvó a ti y a mí para toda la eternidad Leamos una vez más el versículo Eclesiastes 7.17 nos dice No seas necio, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? La matutina de hoy se tituló Equilibrista temerario Mañana te espero con otra maravillosa historia Comparte y bendice